Hay que poner un poquito de humor, ¿sí? 20 para las 5. Las chicas acá en la producción dicen, pero no tiene papeles, nada, un desastre. Se enojan conmigo. Contá que me sacara la piscera. Ah, sí. Vanina María Casalli es docente. Es docente de la escuela número 9 de la Ciudad de Buenos Aires, no de La Plata. Sí, Vanina, ¿cómo te va? Muy bien, muy bien. Gracias por venir. Un poco triste también por la situación, pero bueno, también hay una parte que es muy interesante, que es recibir a los chicos. Así que son días muy especiales. Cuéntame, antes que nada, ¿dónde queda la escuela 9? ¿Dónde queda la escuela 9? La escuela 9 queda en la zona de Palermo, Gorriti, entre Bonplán y Carranza. Ah, acá no vas. Exacto. Ah, me ubico perfectamente cuál es. Sí. Me ubico perfectamente cuál es. Yo soy directora, con este año es el octavo año que estoy en la misma institución, y bueno, con modalidad bilingüe, así que este año también seguimos con inglés. Es una escuela estatal. Es una escuela pública, sí. El lunes en la Ciudad de Buenos Aires, salvo un gremio, todos los demás gremios van a arrancar el ciclo lectivo, ¿sí? Así es. ¿Cómo voy a dar clase en una escuela del Estado? Es lo más lindo que te puede pasar. Es muy emocionante. La verdad que yo soy docente por profesión, pero también por convicción y vocación. Y creo que en todo esto que te venía escuchando hablar, no tenemos que dejar el eje que es, y perder que es los chicos. Nosotros tenemos que poner el foco en los chicos, la centralidad son ellos. Escuchaste lo que dije, si no estás de acuerdo, decilo, por Dios. No, 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 estoy de acuerdo. Es una profesión hermosa. Yo además soy licenciada en psicología, pero elegí esta profesión y la desempeñé con mucha alegría. No hay nada más lindo que ir a la escuela y que un alumno te dé un beso, un abrazo. Eso son cuestiones importantísimas. Vos entendés que el reclamo salarial es legítimo, ¿no? Legítimo y legal. Por supuesto que sí, sí, sí. Pero con los chicos en las aulas, decís vos. Las escuelas tienen que estar siempre abiertas porque la educación es una herramienta esencial para el futuro de ellos. Y también para las familias, porque las familias brindan su confianza a las instituciones para que nosotros los podamos educar. Y no solamente educar, sino también somos agentes socializadores. Todos estos nenes tienen esperanza, vienen con ideales, vienen con expectativas y por eso mismo las escuelas tienen que estar abiertas recibiéndolos, porque es su primer día de clases. Yo sé que vos estás en la Ciudad de Buenos Aires, no en la provincia, pero cuando lo escuchás a Varadel, ¿qué pensás? En mi caso personal, porque te voy a hablar acerca de mí, a mí no me representa. Yo tengo otro tipo de visión acerca de lo que tiene que ser una escuela y acerca de lo que tenemos que hacer los educadores. Los educadores estamos justamente para esto, para enseñar, focalizarnos en los procesos de enseñanza-aprendizaje, darles herramientas a los chicos, darles igualdad de oportunidades, como te venía escuchando hablar. Y esa igualdad es a través de un conocimiento que les sirva en el futuro. Sí, pero igualdad... Pero los nenes son todos distintos. Los nenes son distintos, pero nosotros damos... Y aspiran a ser diferentes también. Y gracias a Dios que sucede eso. No quieren ser iguales, no quieren ser distintas. No, 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 es distinto. Igualdad de oportunidades es distinto, que cada uno incluso tiene sus propios tiempos de aprendizaje. De hecho, a todos no le ponés la misma calificación. Al que se esfuerza y estudia mejor, tiene mejor nota que el que no lo hace. ¿Correcto? Exacto. Y seguramente lo incentivás al que no lo hace para que tenga una mejor nota. Por eso digo, hay que dejar de militar la igualdad. No militemos mal la igualdad, que he movido mal con eso. ¿Cómo los ves a los chicos? Receptivos, permeables, ¿cuántos se quedan las clases? Uy, toda la vida, desde mis 20 años. ¿Tenés? Tengo 51, voy a cumplir en marzo. Así que, y bueno, no, es emocionante, porque ver los procesos de aprendizaje, ver los amigos que van a perdurar para toda la vida. Y la verdad que hay un pre y un post pandemia, ¿no es cierto? En un momento, digamos que la educación venía con ciertas dificultades, pero realmente con la pandemia se acentuaron. Y gracias a eso también ocurrieron muchos procesos y muchas políticas educativas, al menos yo te puedo hablar desde Ciudad, que mejoraron mucho. Las escuelas, por ejemplo, los sábados en Ciudad están abiertas, que se llama CATE, es el centro de acompañamiento a las trayectorias escolares. Y por ejemplo, también en Escuela de Verano y Escuela de Invierno, que son los programas de fortalecimiento, también se dicta bastante aprendizaje. ¿Fui a alguna marcha alguna vez, docente o no? Sí fui, y ¿sabés para qué? Fui para la presencialidad. Fui para la presencialidad en pandemia. O sea, para que los chicos vuelvan a la escuela. Para que los chicos vuelvan a la escuela. Sí, todo al revés de Varadel, digamos. Sí, no, no comparto nada, ninguna ideología, digamos, política que tiene él. Y en tu colegio, en general, la mayoría de los maestros están afiliados a un gremio. Ayer le decía Jorge Macri acá, que el 60% no está afiliado a ningún gremio. ¿Es así o no? Personalmente estoy afiliado a un gremio que también se llama Seduca, que es un gremio que acompaña la presencialidad. O sea, que no todos los gremios no acompañan la presencialidad. Estoy afiliada, pero creo que también cada uno es libre pensador y justamente tengo las herramientas para decidir qué es lo mejor para mis alumnos y para mi comunidad educativa. Si un gremio te obliga a hacer paro, ¿vos qué harías? Nadie me obliga a nada. Nadie me obliga a nada. No porque hay libertad, vivimos en un país con libertad de expresión. Cada uno sabe qué es lo mejor. No, yo no me siento obligada. Y bueno, ya te digo, siempre seguí mis ideales, pero con mi centro, que son los chicos, mis alumnos y mis familias. Las mías y las de la comunidad educativa en la que yo estoy, ¿no es cierto? Sí, quedate un ratito más, Vanilla, me gusta hablar contigo. ¿Cómo no? Esteban, la fuente está... Acá estoy.